el grid computing y el cloud computing son muy similares vamos a explicarte un poco sobre las diferencias que pueden tener dentro de lo que sería un lenguaje sencillo y además podrás probar el grid computing tú mismo si así lo deseas no te retires mi nombre es Benny Blanco bienvenido a mi canal sin embargo la diferencia entre el grid computing y cloud dicho en una sola frase el cloud computing incluye y necesita al grid computing aunque como puedes imaginar y debes saber en la informática las cosas nunca son tan sencillas como parecen especialmente cuando se trata de términos tan complejos como éste el grid computing o computación de rejilla es una tecnología que surgió de la necesidad de construir ordenadores más potentes para realizar cálculos de gran envergadura como la tecnología de los procesadores no avanzaba tan deprisa como se quería la única forma de conseguir más potencia era poniendo a trabajar varios procesadores en una misma tarea y es lo que se llama procesamiento en paralelo y evidentemente alguien pensó que sería buena idea utilizar todos estos equipos que están conectados a una red comunicacional o incluso a la internet para ponerlos a trabajar en el mismo problema la dificultad principal con la que se tropezaron los desarrolladores de esta idea es que los equipos conectados a cualquier red son siempre muy diferentes algunos tienen más potencia otros menos unos tienen más recursos y otros menos por eso la base del grid computing es una infraestructura central que se encarga de dividir el trabajo en partes enviarlos a los equipos que están libres recibir los resultados cuando están listos y reintegrarlos de nuevo en el conjunto para poder ofrecer un resultado a la persona que haya iniciado la tarea de procesamiento en primer lugar para ello evidentemente cada persona debe tener un software específico que sea capaz de conectarse con el servidor central y recibir sus órdenes así como los paquetes de datos y enviar estos resultados este programa se llama cliente de grid y es el que hace realmente el trabajo en cada una de las máquinas del crédito el grid tiene una relación muy directa con la ciencia y si quieres un poco de experiencia práctica dentro de lo que sería el grid computing y además contribuir de forma personal a algunos de los últimos avances de la ciencia puedes quizás hacerlo en los próximos minutos ya que te voy a mostrar un servicio del grid computing para que vayas tomando y viendo que podemos hacer aquí lo único que vas a necesitar evidentemente va a ser que tu pc esté conectado a internet como seguramente siempre lo está y donar el tiempo libre de procesador que no usas seguro te estás preguntando pero cómo voy a donar tiempo libre cómo voy a hacer eso pues simple los procesadores de hoy en día son extremadamente potentes y en su mayoría ya tienen múltiples núcleos ya no es difícil encontrarse un pc con 48 núcleos también llamados core la cuestión es que la mayor parte del tiempo el procesador no está haciendo absolutamente nada si le echas un vistazo al administrador de tareas de windows en la pestaña de rendimiento verás que normalmente no pasas de un triste 6 a 7 por ciento de lo que sería la utilización de la capacidad quizás en linux si verificas con el mantenimiento de tu memoria con un free espacio menos emet vas a darte cuenta de lo mismo quizás hasta menos porque linux utiliza menos capacidad o cantidad de procesamiento que windows ahora imagínate que tuvieras un bugatti bayron y sólo emplearás normalmente la potencia que corresponde a un panda o sea son cosas que no tienen que ver una con otra y no estás utilizando toda la potencia de hecho si te fijas algunos núcleos están completamente apagados en otras palabras tu procesador se aburre como una ostra con el trabajo normal a menos que estés jugando quizás realizando algunos cálculos complejos o convirtiendo vídeo o procesando fotos enormes más del 90 por ciento de tu cpu no se está utilizando de allí nace una idea bastante interesante del grid computing que es boeing o berkeley open infrastructure for network computing que es un sistema open source desarrollado inicialmente para el proyecto seti de búsqueda de señales de radio extraterrestres la idea es que muchos de estos usuarios en todo el mundo donarán parte de la capacidad de procesamiento de sus equipos que no usan para realizar el análisis de las señales de radio procedentes mayormente del radiotelescopio de arecibo de esta forma el proyecto seti cuya financiación era escasa conseguía acceso al mayor supercomputador del mundo el cual está formado por cientos de miles de pequeños pc de todo el planeta este sistema funciona enviando pequeños paquetes de datos individuales a cada equipo y estos procesan y vuelven al servidor central lo que envían de nuevo un paquete y así sucesivamente esto permite que cada pc trabaje a ritmo durante las varias horas que le sea posible con el tiempo boeing se convirtió en una plataforma para decenas de proyectos científicos que necesitan un súper ordenador barato en realidad también que sea gratis pero eso sí muy potente en la actualidad existen clientes boeing para windows mac os linux y otras plataformas recuerda suscribirte a este canal haciendo clic en el botón rojo posteriormente hacer clic en el botón de me gusta y compartir esta información que seguramente va a ser de utilidad para alguien no te la quedes solo para ti nos vemos en el siguiente comando